En el llanero, ¿ahora figuran superestrellas? ¡Sí, señores! ¡Es Messi! Bueno, aunque es su versión peruana. Y venía con todo el talento de la versión defensiva de La Pulga. Esto y más en el partido entre el Atlético Minero contra Real Cupiche FC. Y sin importar las figuras, la batalla en el campo daría muestra del talento peruano. Tendríamos otro encuentro en la región de Cupiche, allá en Perú. La gente que llegaba temprano ya tenía apartado su lugar. Incluso algunos hacían sus propios asientos. La barra del Atlético Minero se hacía notar como local y amenizaba el ambiente con sus cánticos y trompetas. Llévele, llévele, que aquí se vende de todo para el disfrute del partido. Los equipos ya hacían acto de presencia en el terreno de juego y se alistaban para llevar a cabo el duelo en estos áridos terrenos. Iniciamos con el protocolo reglamentario de la liga y los 11 titulares de cada equipo ya se daban a conocer. La afición ya estaba lista, los jugadores puestos en la cancha, los árbitros ya definiendo los detalles. Y de esta manera arrancamos con las acciones de los primeros minutos del enfrentamiento. La primera interesante es un rechazo del equipo de Atlético Minero. Recepcionan y adelantan la pelota por arriba, pero la defensa cabecía intentando negar el paso. Y Coyi lograba controlar la esférica, pero una falta tumbaba al jugador de anaranjado. Y el profe solo advertía al de Cupiche sin amonestarlo. Enrique es el encargado de cobrar la falta antes marcada. El zapatazo que... ¡Ah, no! Bueno, no supimos a dónde quería mandarle a este muchacho. Ahora Real Cupiche se movía por la banda izquierda. Anderson retiene y hace el recorte para quitarse. Al contrario, se perfila con la buena y el zapatazo directo que se iba por arriba del travesaño. Saque de manos de los del uniforme de los Ayans. Los azules intentan presionar, pero el Atlético lograba salir jugando sin problema. La intenta desde ahí, pero la barrera defensiva cortaba el paso. Y Elvis remata a puerta, pero el arquero atacaba el disparo. Coyi con la presión e intenta cabecear, pero empujaba al guardameta rival. Y el profe marcaría la infracción para después checar al elemento de Cupiche. ¡Ey! 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 ¡Arón! ¡Bien, pobre! ¡Bien! ¡Bien! Los de la jersey del ajedrez azul ahora mueven la redonda. Pase al hueco y tejen la jugada. Dominic no puede controlar la pelota y se complica. Se está encendiendo el juego cuando el colegiado detenía las acciones para marcar una infracción. John viene a cobrar un tiro libre. El chanclazo directo, pero el cancerbero logró hacerse de la cariñosa. Tiro de esquina para Mineros. El centro que no puede definir con claridad. Y el portero detiene el peligro. Se viene a cobrar una falta sobre el cinturón de la cancha. Alberto manda un servicio al área grande. El cabezazo para su compañero. Y la disputa por el balón hacía que un jugador del Atlético terminara en el piso. Pero el colegiado no marcaría ninguna infracción. Real Cupiche pierde la esférica. Los naranjas intentan hacer el juego. Pero ahora sí se cometió una falta. Y el profe ya hacía uso del cartón preventivo. Nuevamente Quique es quien va a cobrar la infracción. El derechazo que va directo. Y el guardabayas lograba escupir el veneno. Y Real Cupiche salía jugando. Marvin con la pelota. Manda el centro al área. Pero no puede controlar el juego. Brian recupera la esférica. Y el cañonazo a puerta. Que vea nada más la acción del guardameta al atacar ese balón. Los hayallistes del fondo intentando salir jugando. El despeje largo. Y el jugador de Cupiche parecía que hacía una llave con el elemento del Atlético. Creo que se estaba confundiendo de deporte. Luego se armaba la jugada a los azules por sector izquierdo. Adelantan de sombrerito para Tomás. Y así como viene la bola metió el derechazo. Que definió el primer tanto del partido. ¡No! ahora los de la ventaja controlan la pelota la mueven con manuel y éste quiere expandir el resultado pero el disparo se iba muy desviado pero había un jugador de real cupiche que nos llamaba la atención y no podíamos creer lo que veíamos era messi pero en su versión peruana separados al nacer pero unidos por el fútbol y aquí veríamos sus dotes como defensa ya en el medio tiempo la afición no dejaba adelantar a su equipo incluso ya traían sus herramientas para apoyar en todo momento y sin tiempo que perder comenzábamos con las acciones de la segunda parte la primera es a favor de los ayayines tiro libre que llega zona de peligro el cabezazo directo pero se iba por arriba del palo para este momento al messi peruano se le veía preocupado él quería mostrar toda la magia que caracteriza a la pulga del llano y que con el saque de manos la jugada intenta progresar para mineros pero la defensa de cupiche hace lo que puede para negar el paso valentino intenta el centro pero veíamos los dotes en acción del messi peruano cortando la jugada perdíamos de vista la redonda pero el guardameta si estaba atento y salía a despejar ese balón se venía a cobrar un tiro de esquina pero la pulga del llano estaba atendido en el campo no puede ser al parecer estaba lesionado y ya no seríamos dignos de ver la magia de este jugador saso ahora sí podíamos continuar con la jugada el pase raso que no puede escupir la defensa valentino la intenta pero no es posible marcar y andrés definía el primer tanto para su causa ahora el juego volvía a estar más parejo en el marcador y la gente se volvía loca incluso más de alguno nos tapaba la toma anderson con el tiro libre el chanclazo va directo pero el portero lograba retener a dos tiempos evitando el peligro se viene otro tiro de esquina a favor del atlético el centro llega hasta enrique quien define el segundo tanto que ahora los ponía en ventaja y los nadadores los naranjas buscaban ir por otro gol el pase para valentino que no puede controlar pero se esfuerza y la intenta como puede pero la pelota se paseaba frente a la portería sin causar ningún daño y que es el encargar de cobrar una falta el zapatazo que recorre hasta el área grande y el cabezazo a segundo palo pero le fallaba la dirección los de la ventaja proponiendo otra jugada adelanta con colli quien se quita la doble marca y el trayazo que es bloqueado por el portero y jefferson disparaba anotando el tercer tanto que liquidaba el encuentro real kupicchi a un puede agregar otro tanto el marcador intentan el disparo directo pero el Canservero se le suelta el balón y el abanderado marcaba que había salido la pelota, por lo que tendríamos un tiro de esquina. El servicio es en corto, pero la presión del Atlético Minero es mayor, aún así los azules logran tener el juego en sus pies. Jeremy comenzaba a mover la pelota, la troca con su compañero y este adelanta, pero Pineda no puede controlar y la zaga defensiva hacía lo propio reventando el balón, pero no era suficiente porque Cupiche aún la jugaba para ellos, pero el control no es bueno y termina saliendo para saque de manos, pero el colegiado ya no daba más tiempo, dándole una ventajosa victoria al equipo de Goku.